Un total de 379 migrantes nicaragüenses fueron retenidos en México durante el fin de semana en distintos operativos. El Instituto Nacional de Migración Mexicana, mediante una nota de prensa, informó del rescate de 82 migrantes de diferentes nacionalidades que eran transportados en la caja de refrigeración de un camión. En este grupo viajaba un nicaragüense. El mismo pasado domingo, retuvieron a otro grupo de migrantes que viajaban en un camión. En total, eran 108 personas, de las cuales 14 eran nicaragüenses, 39 pertenecían a Honduras, 31 a Guatemala, 17 a El Salvador, 5 a Ecuador y 2 a la India. El pasado sábado, 364 migrantes nicaragüenses fueron retenidos por el Instituto Nacional de Migración de México cuando intentaban llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Según el documento, el operativo se llevó a cabo el pasado 22 de septiembre en 20 estados distintos de México y se logró el rescate de 3.263 migrantes originarios de 50 países. Al confirmar su nacionalidad, se pudo constatar que de Venezuela provienen 1.259, de Guatemala 616, de Nicaragua 364, de Colombia 228, de Honduras 192, de Perú 129, de Cuba 99, de Ecuador 76, El Salvador 58, Haití 27, República Dominicana 22, Kirguistán 14, Panamá 13, Senegal 12, Camerún y Bangladesh 11, Turquía, China, Burkina Faso y Paraguay, con 9 cada uno, cita el documento emitido por el INAMI. De las 3.263 personas rescatadas en 20 estados, 377 eran menores de edad, 318 iban en compañía de un adulto y 59 viajaban solos. Las personas menores de edad y núcleos familiares quedaron bajo tutela para su custodia y protección del sistema para el desarrollo integral de la familia de cada estado, indicó el INAMI. Unos siete ciudadanos probables responsables del delito de tráfico de personas y ocho vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que inician las investigaciones en su contra. Para Noticias 12, Luisa Centeno.